Música Vení, 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 vení Bienvenidos a Cuchinare, soy Salva y como todos los programas te tengo, ¿sabes qué? Un receto, pero bancame que ya te cuento de qué trata Música Hoy en Cuchinare te tengo una receta para casa, ¿sabes el día que te creas el romántico romántica? Te haces un lomo con una reducción de vino tinto, con frutos rojos, con un polo cremoso, increíble, la Cuchinare te lo decís va a ser súper fácil, quedate, quedate Música 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 Hoy te voy a hacer, mirá, tengo por acá lomo, jamón crudo, tengo papa, tengo un poquito de todo y te voy a solucionar la cena en 30 minutos Pero de una manera especial, porque mirá, ya se asoma por acá vinito tinto, unos frutos rojos, te voy a hacer un lomo envuelto en jamón crudo Con una reducción de vino y frutos rojos, con un porocito bien cremoso de ahí, para que te hagas una noche, te diría, déjame decirlo, romántica Mirá, paso a paso, dijo Mostaza, vamos con esto, mirá, que tengo acá el lomo, mirá, yo al lomo le saqué el cordoncito que viene Si le dejé la cabeza acá del lomo, esta es la colita, esta es la cabeza del lomo, y lo que le voy a hacer, le voy a sacar un poquito de la grasa Y de esta membrana que tiene el lomo acá, ves, el lomo generalmente, si el cardiciano no te lo limpió, se viene acá con una membrana Que es la que lo recubre, esta telita que tenés acá, que yo te recomiendo sacársela Haces así, se la sacás y listo acá, listo La vas cortando ahí, y se la vas sacando ¿Qué vamos a hacer con el lomo una vez que le sacamos esta membrana? Lo vamos a cortar en medallones, medallones más o menos, siempre que me digo en tamaño de dedos, es como que yo tengo los dedos mochos Si dio tres dedos, más o menos ahí, unos cinco centímetros La idea es cocinarlo, ahí en la sartén que tengo dando vuelta por ahí, lo voy a sellar bien Y después los voy a mandar al horno para que terminen de cocinarse, mientras que le voy inventando esto Una salsita, como te dije, me gusta decir mágica, porque es algo diferente, viste Salís un poco de lo tradicional, te vas a la verdulería y decís Che, tenés frutos rojos, arándanos, una frutilla, lo que consigas Mismo si vivís en algún lugar donde tengas planta, no sé, alguna mora, lo que sea También le podés mandar y si no te compras esos mix que ya vienen de frutos rojos y que van como locos Mirá, yo la cabeza en este caso se la voy a sacar, me la voy a usar después para otra cosa Y lo mismo voy a hacer con la cola, lo voy a cortar acá, tiki, tiki, tiki Calculale una cosa así, yo mismo te lo voy a calcular con la feta de jamón Más o menos, fíjate que la feta de jamón tiene que ocupar todo el ancho ahí a la medida que lo vas envolviendo Así que lo voy a cortar ahí, lo vas a cortar en medallones y esto te queda una cosita así Lo vas cortando, uno por uno, mirá que lindo, mirá que linda esta carne, mirá ese color, hermoso El lomo para mí me encanta, es un corte que me encanta, no solo para hacer acá la sartén, para hacer la parrilla Te caen amigos, te lo haces súper fácil, viste, es como fácil, rico y nada, para mí siempre sale bien Lo importante del lomo obviamente es no secarlo, viste, si lo secaste sale una súper zapatilla que no está buena Bueno, mirá, jamón crudo, lo vas a envolver ahí, lomito por lomito, te voy a usar este que está acá adelante Lo vas a envolver ahí y lo vas a atar el lomo, tiki, lo vas a envolver ahí Y te haga hilo, hilito de algodón, que si, che, ¿dónde consigo este hilo? En el supermercado Y luego también una mercería o ferretería, es un hilo tipo choricero, es hilo de algodón Que también se usa obviamente para cocinar en este caso Te lo vas cortando ahí y le vas haciendo ahí, cortecitos y lo vas atando Tipo una pollerita le va a quedar acá, como una cosita ahí, ¿ves? Lo vas acomodando ahí, si querés le pones dos, así te queda prolijito En este caso te lo voy a hacer súper fácil, esto como te dije, te resuelvo la cena en 30 minutos Y así lo vas a hacer, mirá, lo vas cortando uno por uno ¿Qué le voy a hacer a esto? Te dije que le iba a meter una salsita mágica Y mientras que se va calentando la carne te voy a mostrar Le vamos a meter frutos rojos con vino tinto ¿Qué? Con la carne ahí, con el jamón crudo por fuera y demás Les va a quedar espectacular, espectacular, espectacular Y después te voy a hacer un purosito de papa cremoso para contrarrestar O sea, tenés una carne espectacular con la salsita, con un purosito de cremoso Vos fijate algo, y a medida que esto se va acá derritiendo Te va acá manteca, vos fijate algo, también esto de jamón crudo Lo podría haber hecho, ¿sabés con qué? Con panceta También le queda muy bien Pero hoy vamos a hacer algo diferente Así que dije, vamos a mandarle un poquito ahí de viri viri mágico Y le mandamos algo diferente Manteca con un poquito de aceite de oliva Ahí, mirá, mandarle bastante materia grasa Y a medida que esto se va difundiendo Ahora le voy a mandar los medallones de lobo Toqui, toqui ahí Mientras tanto, vamos a agarrar acá Te voy a machacar unos ajitos Por aquí Toqui ahí Ajitos machacados, que se los vas a tirar ahí también Con cáscara y todo, ¿eh? Como vienen, ahí Mirá, tirá un romerito fresco Para que bajas perfumando Perfume, perfume también Esa mantequita Te hice una mantequita especiada Que te inventé ahí al toque Y ahí nomás Mirá quién se vienen Se vienen los lomos, nuestros medallones Te lo vas a sellar ahí Con la mantequita, con el oliva Fuego bien fuerte, ¿eh? Nuestra sartén, a fuego bien fuerte Y a medida que tenés esto Mirá, la mantequita con el oliva ¿Por qué lo puse las dos cosas? Para que no se nos queme la manteca Así te queda bien, bien clarita Y esto se va a ir ahí dorando a poquito Tenés todos estos Mirá qué lindo, ¿eh? Con ese romerito Te queda una postal Una postal hermosa ¿Qué vas a hacer con esa postal hermosa? Lo vas a sellar De un lado y del otro Dos minutos Y te muestro cómo seguimos Hermoso Bueno, de un lado y del otro Lo vas sellando Mientras tanto que tenés esto Tenés a mal una fuente para horno Porque lo vais a terminar de cocinar Ahí al horno Tranquilamente en tu casa Lo podés hacer así Pero quiero aprovechar La misma sartén Y como te dije Es una receta súper fácil Ideal para hacer esto Mirá Lo vas a mandar al horno Y el lomo Viste que el lomo tiene ahí Cuando te juntás a comer en asado No sé si te pasa Che, a mí me gusta más cocido A mí me gusta más jugoso Bueno, yo me gusta sacarlo Con ese punto gris Que me gusta decir al lomo Que es ese punto Ni crudo ni cocido Sino que está jugosito por dentro Pero está ahí Está cocidito Entonces ¿Qué le vamos a hacer a esto? Para que eso ocurra Que ocurra la magia Te voy a hacer esto Esto está buscando Voy a buscar Una fuente para horno Voy a correr Esto de por acá Tuki, tuki, tuki Ya se sé yo, eh Está ocurriendo esto En tiempo real, señores Te voy a correr acá Y lo voy a pasar acá Mirá Lo voy a pasar a esta fuente para horno Y lo voy a terminar de cocinar al horno Para que se me doble bien Que el jamón crudo también se le pegue a la carne Que quede bien doradito todo Y sin querer queriendo Me entraron todos Bueno, mirá Le mandé también acá Las ramitas de romero Los ajitos esos se los voy a dejar ahí ¿Por qué? Porque ahora vas a ver la salsita Que le voy a inventar ahí Mirá A esto le vamos a poner buena cantidad de pimienta Vos en tu casa Si querés Obviamente esto no es un lomo a la pimienta Tal como si lo fuese Pero podés agarrar el bifardo ahí de lomo Como lo tenés Como lo cortás Y lo pasás O sea, lo rolas sobre pimienta Y después lo envolvés Y te queda buenísimo Te queda como si fuese un lomo a la pimienta Envuelta con jamón crudo Bueno, mirá Así como lo tengo esto Esto se va al horno Precalentado 180 grados Te digo que está Es una postal esto, eh Ahí Calcula unos 15 minutos Simplemente para que se termine de cocinar Mientras que hacemos nuestra salsita Lo mandamos ahí Mirá Sartén Por aquí Había apagado Ahí Vamos a agarrar Mirá ¿Qué tengo por acá? La reducción Esto es el juguito mágico ahí Te habla grasita que casi salió de la carne ¿Qué se viene por acá? Vinito tinto Hermoso Ese vinito tinto va a ser nuestra salsita Para esta receta Mirá Vamos a agarrar después Vamos a cortar Voy a aprovechar que tengo ese vinito tinto Le voy a cortar unas cebollitas moradas Ahí En cuatro Y se las vas a mandar ahí también La puedes dorar también Pero me gusta que queden blanditas en este caso Así que se las voy a mandar ahí Directamente A medida que lo tengo ahí Bueno Tenemos eso por aquí Vamos a mandarle Mirá Un poquito de romero fresco También Aprovechando que teníamos ahí Un poquito de romero fresco Un poquito de tomillo Si no tenés así fresco como yo Esto de la huerta Increíble De la huerta Le podés poner obviamente Ese seco Va igual Obviamente Y lo vas a dejar reducir esto un poquitito ahí A medida que lo vas a dejar reducir Se te van a ablandar las cebollitas Se van a hermanar Se van a teñir con el vinito Y ahora te muestro cómo sigue Te dije Frutos rojos Que tengo por acá Mirá Los dejé un ratito Y mirá Es el mío hermoso Que fue alargando Yo los voy a procesar Si vos querés Se los tirás ahí a la salsa directamente En este caso Los voy a procesar Me parece que me voy a dejar un poquito Para compartir Con los muchachos Que están detrás Te digo que En cuanto yo me topía en helado Muchachos Que Que hacemos algo acá Bueno mirá Te lo vas a procesar Y te digo con esa salchita de vino Le va a quedar buenísimo Vos se lo podés tirar ahí Te van a quedar tipo En trocitos En tropezones También está bueno Y si no como yo Te lo procesás así Y te va a quedar Increíble Tuqui tuqui Fijate que el vino Acá Se fue evaporando un poquito Ya el alcohol se evaporó Y ahí nomás Se lo vas a agregar también Imaginate ese lomo ahí Que sale del horno Con esta salsita Que si la tirás por encima Frutos rojos Vino tinto Todo esto Es una locura Mirá Esa cebollita morada Que se fue tiñendo La usás todo como salsita Ahora sí La salsita Se redujo toda Y te quedó hermosa Cuando está ahí Mira que linda está esa La vas a apagar Lo dejas ahí Ahí Vamos ahora sí Con la guarnición Te dije que te voy a hacer Un puré de papa Puré de papa tradicional Papa que la tengo hervida Ya sin la cáscara Si querés Te haces un puré rústico Con cáscara también Yo le agrego un poquito De manteca también acá Vamos a hacer un puré Cremosito ¿Qué lleva? Manteca Vamos a agregar Un poquito de sal Un poquito de pimienta ¿Te gusta la nueve moscada? Mandale nueve moscada ¿Te gusta la nueve moscada acá? Un poquito de nueve moscada A mí me gusta bastante la nueve moscada Le mandé Me gusta Generosa Quesito rallado Generoso Esto es cocina para muchos Cocina generosa Y un chorrito ahí de leche Ahora sí Momento de pisar Pise, pise Y tenés un purécito cremoso La papa está caliente Importante eso Papa caliente Mantequita Temperatura ambienta Vas pisando ahí Ya te digo que te saco ¿Escuchaste? Te saco los medallones Está todo sincronizado esto Qué lindo el equipo de producción acá En serio Funcionó en serio Terminó el horno Tengo el puré de papa Sincronizado 30 minutos Te dejé el lomo ahí Más o menos unos 10 minutos Otros 15 minutos ahí Entré y hice la salsita El puré todo En 30 minutos comiendo Se inaugura una nueva sección De Cocina Reciertas en media hora Carnecita al horno Que lo mandé ahí Para darle el toque final Es un toque esto Mirá Mirá ese juguito Que largó la carne Como te dije El jamón crudo Se le pegó la carne Se achicharró un poquito Que es lo que queríamos lograr También Y lo vamos a poner acá En el plato Mirá Vamos a agarrar este Que está doradito hermoso Me lo mojo con ese juguito Mirá lo que es esto ¿Cuánto tardamos? Un toque Nada Y esto es lo que te dije ¿Ves? Que el jamón crudo Te lo mojo ahí Así lo ves El jamón crudo Mirá Ahí Se le pega la carne Y queda hermoso Este que está ahí Te digo Los invitados que te llegan En un rato Son los Los que se llaman favorecidos Porque ese juguito ahí Lo lo dejás concentrar Los jugos de la carne Se distribuyen Por todas las fibras Y te queda buenísimo Pero en este caso Vamos a hacer así Y le vamos a mandar Este puré por aquí Mirá lo cremoso que quedó Que se me pega ahí Una cosa de loco Corro acá Un poquito más de pimienta Ahí al puré Este hilito Obviamente La idea es sacárselo Mirá Te lo voy a cortar ahí La tijerita Podés cortárselo también El hilo es rico también ¿No? El hilo Acá de fondo me dicen Que el hilo es rico Pero también te lo quiero sacar Para que veas Que no se te desarma Porque ya El jamón crudo Se le pegó a la carne Y no hace falta ¿Viste? Pero es rico también Ojo te lo bordo Vamos con la salsa Mirá Casi me olvido De la salsa mágica Mirá esta salsa mágica La salsita que se la tirás Por acá arriba Con ajitos y todo Las cebollitas esas moradas Toda esa reducción De vino tinto Con los frutos rojos Decime si esto No es un fiestón de sabores Olvidate Está buenísimo Mirá Algo novedoso Súper rico Y que te lo cortás así Vamos a ver el punto de la carne Mirá lo que es esto Punto gris para esta carne hermosa Que te la untás ahí también Con todo esto Y le entrás Como loco A ver Vamos a probar Un poquito de salsita Un poquito de puré Y con esta imagen Como siempre te digo Me despido Porque hago un lío bárbaro Salud amigos Nos vemos en el próximo programa Gracias por el aguante Gracias por hacer las recetas Y nos vemos Estamos siendo cuidadosos Como caminando Por un piso resbaloso Sabiendo que un paso Un falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma Bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco